Que onda amigos Siento que hace mucho 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 no grababa un video Pero creanme que No fue mucho tiempo, fueron como dos semanas Amigos hoy voy a hacer algo nunca antes visto en Youtube Hoy hare un video de outfits Si outfits, atuendos Vestimenta Porque yo digo, osea siempre pienso Wow que para la gente que hace videos de outfits Que padre tener la ropa Tan cool Amigos y saben que me detenia Es que yo creia que no tenia ropa cool Saben Pero no importa Aqui eso no importa Asi que voy a hacer el video de outfits Porque si yo puedo tu tambien Ok basicamente estos outfits los uso todos los dias Realmente cada semana uso la misma ropa Y la repito Ok antes de que vean mis outfits Quiero comentarles amigos Que lo unico que yo busco en la vida amigos Es la comodidad Ok todos mis outfits Son muy comodos Pareciera que son outfits Para simplemente acostarse En la sala A ver la tele Ok outfit numero uno Muy probablemente la ropa que van a ver Ya me la han visto en videos Pero pues ni modo amigos Asi pasa La gente normal no tiene mucha ropa Ok Teofi lo uso cuando quiero verme cool Cuando quiero verme cool Y fresco Y que la gente diga Wow este tipo es muy fresco Ok como estoy muy comprometido con ustedes Voy a ponerme los tenis Aunque igual me los voy a quitar ahorita Me los voy a poner para que vean con todo el tenis Porque Asi es esto Que calor Que calor Que calor Tengo Que bajo soy Que ritmo tengo Toma que toma Toma que toma Toma que toma Ok La verdad amigos Este outfit Me hace sentir muy bien Ok tenemos esta Playera Ja ja playera Yo no digo playera Aqui decimos camisa No ok Esto es camiseta Ok tengo esta camiseta De Cuadros La compre en un tianguis Me costo Como 50 pesos Y luego Y luego tengo estos Joggers Que pues Están muy comodos Puedo hacer cualquier cosa con ellos Y Esta camiseta de la NASA Que compre en JCPenny Si Y esta gorra Que no me acuerdo Donde la compre Y este reloj Lo compre en Walmart Ya esta un poco gastado Pero sirve y se ve bien Ok Y si amigos Tenemos outfit Ok Este fue el outfit Número 2 Que por ahora Es mi favorito Ok Cambiamos de ropa Amigos Les confieso Que no se que otro outfit Voy a hacer Este outfit Nunca lo he usado Pero Voy a mentirles Y les voy a decir Que si Ok Este outfit Si me lo pondría No me lo he puesto Pero si me lo pondría Así que no estoy Mintiendo Ok Ok En este outfit Tenemos Esta camisa Que Seguramente Compre en algún Tianguis Claro Verdad Que la verdad Esta muy comoda Osea Puedes moverte Y esta como Ochentera Y esta Esta bonita Y Me siento Como Sacado De Un capitulo De Luis Miguel Entonces Por eso Me gusta Ok Y Tengo un reloj Otra vez Y Tengo Otros Jokers Negros Y Este fue El outfit Número 3 Ok Tengo esta camisa Que mi papá Me regaló Tengo el mismo reloj Y tengo los mismos Jokers Que traía hace rato Son como pants Por si no sabía Y Me lo pongo con tenis Con estos Pero pues Están cochinos Entonces me da pena Que los ven Saben Aún no decido Si usar este outfit Así O Arremangado A ver Veamos Como se ve mejor Ok Creo Que se ve Un poquito mejor Arremangado No No estoy bien cuidado Estás Grabando Como te cambias Si Voy a hacer un video porno Por no cagar O que Amigos Este es el outfit Número 3 No 4 Este es el outfit Número 4 Ok Tengo esta camisa Azul Como el mar azul Tengo esta camisa De rayas Camiseta de rayas Tengo el mismo reloj De siempre Este outfit Me gusta usarlo Cuando Quiero usar un short Si se preguntan Por que siempre Uso camisas Así Es porque Me da inseguridad Mis brazos Amigos O sea Siento que están muy Flacos Pero En verdad Yo creo Que no están tan Flacos Pero la gente Me dice que si Entonces No se Amigos Estos han sido Todos los outfits Que tengo Para enseñarles Si te gustaría ver Otro video De outfits Si te gustaría Ver otro video De outfits Coméntalo Aquí abajo Si te gustaría Ver otro video De outfits Coméntalo Aquí abajo Y tal vez Haga otro No se No tengo tanta ropa Así que no creo En el video pasado Les dije Que los que compartieran Mi video En facebook Les iba a mandar Saludos Y yo cumplo Así que Voy a buscar La publicación Mira Aquí tengo mi compu Para buscarla No es una mac Todavía No compro una mac Porque no soy Un youtuber Rico Ok Nada más Fueron 10 personas Y como 3 Son 10 Mías Ok Estoy leyendo Que no puedo ver A ciertas personas Que lo compartieron Porque Tienen la privacidad Como Para que no lo vean Así que Pues voy a saludar A los que puedan Hola Carlos Alguien El siempre me comenta Es muy bueno Es muy chilo Hola 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 Manuela García Ella iba conmigo En la primaria Hola Elizabeth Galván Ella iba conmigo Cuando estudiaba Otra carrera Y Son todos Ok Si tu fuiste Uno de los que lo compartió Pero no te saludé Hola Perdón Pero es que no lo pude ver Porque decía ahí Que Que O sea Que tienes privado Ver tus posts Perdón Ok Yo creo que Ya me voy a despedir Esto ha sido todo Por este video De verdad Espero que te hayan gustado Los outfits Los hice con mucho cariño Para ti Y Espero De verdad Que tomes agua Y que duermas 8 horas Y nos vemos En el próximo video Amigos Bye Bye